Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok Ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de veinte, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ey, ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la otra son una diabla Y ahí se puso en minifalda Los Philly en la Hollywood, en la guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Perreo sola